Estás escuchando Se Llama Soccer, el podcast en español de la MLS y todo el fútbol estadounidense. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al podcast de Se Llama Soccer, a vuestra casa del fútbol estadounidense y que viene con estreno esta semana en formato de sección. Trenamos ese apartado histórico que tanto pedíais vosotros, los oyentes, en esa encuesta de fin de temporada del 2019. Prácticamente hubo unanimidad en que se quería escuchar relatos históricos del fútbol americano de Estados Unidos y hoy, por tanto, aceptamos esa orden vuestra y aprovechando que no hay nada de actualidad por culpa del coronavirus, dedicamos el programa entero a esta cuestión. El primer capítulo histórico, por así decirlo, son los New York Cosmos, como ya avanzamos la semana pasada. Vamos a hablar de aquel mítico equipo de la década de los 70 y 80 del siglo pasado, con los grandes personajes que hubo alrededor del club. Recomendaremos también varios documentales y libros que versan sobre ello, pero el plato fuerte es que vamos a contar con el testimonio de uno de los protagonistas de aquel equipo. Iniciamos aquí el episodio esta semana. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas, Jaime. ¿Cómo estás? Bien, porque por fin hacemos este especial dedicado al Cosmos, ¿no? Siempre el año pasado recuerdo que teníamos pensado hacerlo. Incluso yo dije alguna vez, bueno, la semana que viene no la hacemos, tal, pero por una cosa o por otra siempre lo posponíamos y nunca lo llegamos a hacer. Hoy por fin sale adelante. Hoy ya saldamos una vieja deuda que teníamos con el podcast, con nosotros mismos y también con los oyentes, y vamos a contar una de las historias más fascinantes que deja el fútbol estadounidense. Vamos a aprovechar todo este periodo para contar historias que son muy divertidas, muy bonitas, muy locas, como prácticamente todo lo que ocurre allí en Estados Unidos a nivel de fútbol. Y teníamos que empezar, evidentemente, por los New York Cosmos de Pele, Beckham Power y compañía. Además, estamos haciendo este especial a muy poco de que se cumplan 50 años desde que se crearon los Cosmos, medio siglo de aquello, porque fue en el mes de diciembre de 1970 cuando se fundó el club. Y bueno, todo empieza con los hermanos Ertegun, que eran dos personalidades de la música que trabajaban para Steve Ross, que en aquel momento, bueno, era el dueño de una compañía que se llamaba Guinea National, que era una empresa de telecomunicaciones. Y para evitar que los hermanos se desligaran de esos proyectos que tenían, pues de forma conjunta entre los tres, Ross aceptó una condición que les exigían a ellos, que era llevar un equipo de fútbol a Nueva York. Entonces, Ross dice, bueno, me reúno con ocho inversores más, cada uno pone 35.000 dólares sobre la mesa y creamos este equipo que se va a llamar New York Cosmos. Y además, datos curiosos de aquella época, la tasa de expansión en aquellos momentos era de 25.000 dólares, que al cambio, y teniendo en cuenta la inflación durante estos años, serían actualmente unos 160.000, una cifra bastante más asequible que lo que resulta ahora para entrar en la Major League Soccer. Y la principal diferencia entre New York Cosmos y el resto de franquicias de la entonces Nassel es que los ejecutivos que entran en el equipo, pues vienen del mundo del espectáculo, tú lo has comentado, del mundo de la música. Entonces, eso ya indicaba que iba a ser un equipo muy diferente a cualquier otro. Además, lo que desconocía yo era que el nombre Cosmos viene de la abreviatura de Cosmopolitans. Exactamente, porque la idea en el momento era superar a los Metropolitans, el equipo de béisbol de la ciudad, y dijeron, bueno, pues si Mets es una abreviación de Metropolitans, vamos a ir a por lo más grande y vamos a usar Cosmos como la abreviatura de Cosmopolitans. Es algo que en el deporte de Nueva York es bastante habitual. De hecho, los Knicks también responden a una abreviatura de Knickerbockers, así que con lo cual hay una línea continuista en este sentido en todos los equipos y el equipo de fútbol lo iba a seguir también. Y además fue una estrategia de marketing muy buena porque al final Cosmopolitans venía a representar también a todas las etnias, todas las nacionalidades que tenía una ciudad tan cosmopolita como es Nueva York y por eso superaba quizá ese nombre de los Metropolitans, el equipo de béisbol. También estuve leyendo que algunos nombres que se barajaron fueron los New York Lovers o New York Blues incluso, pero son nombres que yo nunca me hubiera imaginado pelea jugando en un equipo así. En los New York Blues, bueno, ahora tenemos New York City que van de Sky Blue como es Manchester City, pero en esta elección del nombre tuvo mucha influencia Cliff Toy, director general de New York Cosmos, que es una persona que durante el resto del podcast vamos a ver cómo fue realmente importante. De hecho, con Cliff Toy y Phil Busnam hicieron el primer contacto con Pelé en 1971, cuando el equipo solo tenía un año y estaba por debutar en la Nassel y ya en ese momento ya se empezaba a tantear, o sea, ya era un equipo que tenía muy claro qué tipo de jugador quería buscar y en esa reunión en 1971 le dijeron a Pelé, acuérdate de los Cosmos para el futuro, esto lo vamos a desarrollar más adelante. Y en cuanto al nombre, Cliff Toy quería que los Cosmos superaran a los Mets y además se encargó de hacer una encuesta pública que tuvo además repercusión en los medios y eso ayudó mucho para que la gente ya se empezara a relacionar con el nombre de Cosmos y lo viera como la mejor marca posible. Ahora hablamos un poquito más de Cliff Toy. Antes decir cuál era el contexto que se iba a encontrar el New York Cosmos cuando entrase en una liga como la Nassel, porque es verdad que el Cosmos se funda en el 70 y va a entrar a una liga que apenas iba a comenzar su cuarta temporada, prácticamente era una recién nacida, sin recorrido y que realmente en ese momento era un campeonato semiprofesional, porque la mayoría de jugadores compaginaba el sueño de ser futbolista con otros trabajos, había también menos de 10 equipos en cada temporada y sobre todo era una liga que pasaba totalmente desapercibida para los medios de comunicación porque hasta el 74 ninguna televisión transmitió partidos de la Nassel a nivel nacional, pero bueno, al final era una liga que no tenía presencia en los medios y que la poca que tenía era casi nula. Sí, era una liga que ya estaba sufriendo por sobrevivir a pesar de que tenía muy poco tiempo de vida. Se fundó en el 68 y se hizo a raíz del Mundial de 1966 que en Estados Unidos despertó un interés, sobre todo entre la población emigrante que llegaba de Europa, que llegaba a haber audiencias de un millón de espectadores. Entonces vieron, aquí hay algo que interesa mucho a la gente, vamos a formar una liga de fútbol. Existía la American Soccer League, que también era semiprofesional, pero pues funcionaba un poco al margen de las audiencias televisivas y la Nassel pues sí quería meterse e intentar buscar aprovechar ese hueco que ese Mundial 66 había destapado. Había ya alguna estrella, por ejemplo estaba Babá, que fue compañero de PEL en la selección brasileña, los San Diego Toros, pero no había mucha asistencia ni en cuanto a los estadios ni en cuanto a las audiencias de televisión. De hecho, el primer año el equipo que más llevaba era los Kansas City Spurs, que tenían poco más de 8.000 espectadores de media y al final intentaban atraer equipos y jugadores del American Soccer League, que estaba un poquito más establecida, para ver si así conseguían darle un empujón, pero era una liga que ya estaba con serios problemas. De hecho, para que el oyente entienda un poco también lo que era la Nassel de los primeros años y sobre todo en qué posición estaba el fútbol dentro de la sociedad, en 1973 Sports Illustrated, la revista, presenta por primera vez en su historia a un jugador de Soccer en su portada y Sports Illustrated se funda en el 54. O sea, pasan casi 20 años hasta que el Soccer tiene presencia en un medio tan importante como era esa revista. En este caso, la portada se la llevó Bob Rigby, que estuvo investigando un jugador de los Philadelphia Atoms, que acababa de ganar la Nassel promediando al equipo más de 11.000 espectadores por partido, que eso al final refleja que la competición crecía, aunque a un ritmo lento, vamos a decirlo. Y el título de portada que tengo delante ahora era Soccer Goes American. El Soccer se vuelve americano porque había ganado el título del equipo con 7 u 8 estadounidenses en el campo y lo cual era algo insólito por la cantidad de extranjeros que había en la Nassel en ese momento. Entonces, era una liga en la que iba a entrar el Cosmos, que era semiprofesional, austera, muy poco seguida y, en cierto sentido, antiamericana también. Sí, ellos querían buscar, sobre todo en los medios de comunicación, aportar y hacer ver que el fútbol se estaba americanizando. Como tú lo has dicho, apostaron mucho por los Philadelphia Atoms porque era el equipo que tenía más representación nacional y, curiosamente, en Sports Illustrated, en uno de esos reportajes que les dedicaron, decían que, de cara al futuro, pues, estaban en disposición de crear una dinastía y convertirse en un equipo potente. Uno o dos años después, los Philadelphia Atoms terminaron disolviéndose y desapareciendo, con lo cual no había mucha base en aquello. Y también las normas, pues, eran un poco a la manera del Soccer. El tiempo iba a la inversa, por ejemplo, no era como el fútbol que estamos acostumbrados a ver en Europa y Sudamérica, que es del 0 al 45 y del 45 al 90, iba al revés, del 90 al 45. Había línea de fuera de juego más allá del centro del campo, como los campos de fútbol 7. No había, por supuesto, los penaltis. Se hacían las tandas de penaltis para que no hubiera ningún empate, que es algo que contradice mucho el deporte estadounidense. Luego se hicieron las famosas tandas de mano a mano que hemos visto alguna vez que otra en YouTube. E incluso se daban seis puntos por victoria y tres puntos por empate porque el aficionado estadounidense lo que necesita es ver grandes puntuaciones. Entonces, esto hacía que la Nassel no respondiera a los cánones del fútbol tradicional en Europa y en Sudamérica, y tampoco terminara de convencer al aficionado puro estadounidense a cualquier otro tipo de deporte. Bueno, antes de seguir, el que quiera ver la mítica portada de Sports Illustrated, esa histórica portada de la que hablaba antes, la voy a publicar en el perfil de Instagram del programa, así que quien quiera verla ya sabe dónde la tiene, en arroba, se llama soccer. Bueno, entonces, esa era la liga a la que iba a llegar el Cosmo, que se creó en diciembre del 70, como ya dijimos, y recupero el nombre que decías antes. Contratan a Clive Toy como manager general que procedía de los Baltimore Bays, aunque, bueno, tres años antes estaba ejerciendo como periodista en Inglaterra, es curioso. Y el primer fichaje que hace Toy en la historia de los Cosmos es Gordon Bradley, que viene para ocupar un rol de entrenador jugador. Así es, falleció hace un poquito más de 10 años ya Gordon Bradley, el primer cosmopolitan, y él había tenido cierta trayectoria en las ligas profesionales, en cuanto al nombre, la Professional Soccer League de Canadá, y luego estuvo en la German American League en Estados Unidos, las ligas que hacían varios equipos formados sobre todo por población emigrante, y él estuvo en su momento en las inferiores del fútbol inglés, en las categorías inferiores, segunda, tercera división, y en su momento en el Sunderland. Nunca llegó a ser un gran profesional en Europa y sí tuvo una gran labor en los Cosmos, sobre todo de difusión del fútbol más que de entrenador. Es verdad que fue la figura más importante que tuvieron en el banquillo, lo llevó al título en el 72, luego en el 75 fue despedido, volviendo un año después hasta otro periodo, hasta el 77, y fue sin duda una de las grandes figuras desde el banquillo, posiblemente una de las más desconocidas que hay dentro del equipo, claro, a nivel de las estrellas que luego llegaron en años posteriores. Y uno de los primeros representantes, claro, de ese New York Cosmos. Por cierto, la historia de Gordon Bradley en realidad es muy curiosa. Has comentado que empezó en Inglaterra, luego llegó a Canadá y después a Estados Unidos. En el 65 gana la US Open Cup con un equipo ucraniano de Nueva York. Luego se marchó a los Baltimore Bays, que allí coincide con Clive Stoy, por eso le acaba reclutando para el Cosmos. Y algo sumamente curioso, y creo yo que no se ha visto nunca, y si lo hay, que me lo digan por favor, entre medias de la etapa del Cosmos llegó a dirigir a la selección de Estados Unidos. Lo hizo en seis partidos y estando el entrenador, dijo, bueno, pues ya que soy entrenador y también juego en Nivel Cosmos, voy a aprovechar y voy a hacerme debutar a mí mismo como jugador, como internacional. Y eso que no tenía la ciudadanía, porque lo obtuvo en el 74, un año después. Sí, se hizo una autoconvocatoria y una señal de cómo estaba organizado el fútbol. Hasta qué punto no estaba arraigado que podías tener a un jugador, entrenador, que diera el nivel para ser convocado por la selección por sí mismo y que a nadie le pareciera mal. También es verdad que no se le hacía mucho caso al fútbol en el momento, pero sí fue una figura que luego fue muy respetada en Estados Unidos. Evidentemente está en el Salón de la Fama, en Frisco, en Dallas, y el año de su muerte, en 2008, Chef Messing, uno de los porteros de New York Cosmos, escribió dentro del obituario que hicieron en el New York Times, el principal periódico en Estados Unidos, y dijo lo siguiente, lo mejor de Gordon es que ya sea hablando a un grupo de cinco o seis niñas en un campo de masa pecua, diez niños en un clínico en Nueva Jersey, veinte universitarios, o peleó Franz Becker Bauer, él siempre fue el mismo líder inspirador para todos. Una señal de hasta qué punto esta figura terminó siendo respetada por su trabajo en los Cosmos y con el soccer en Estados Unidos. Estuvo de más quince años entrenando en la Universidad de George Mason, compitiendo en la NCAA. Pero bueno, a mí lo que también me llama la atención es que en la temporada del debut del Cosmos, en cierto modo es un fracaso, pero no a nivel deportivo, porque quedan segundos en temporada regular y luego caen eliminados en semifinales de playoff, pero es un fracaso en cuanto a impacto mediático, influencia social, siempre tuvieron estadios semivacíos cuando jugaron, y me parece que todo era tan decepcionante en el Cosmos en el 71, esa temporada de debut, que los hermanos Ertegun, los que decíamos que eran uno de los inversores de este Cosmos al principio, se van, junto con los ocho inversores también originales, y venden sus acciones a Warner Media, que acaba de fundar Ross. Entonces, de alguna forma, Steve Ross es el visionario del soccer americano y el mejor promotor de este deporte allí, porque con el respaldo económico de la Warner, que da su empresa, al final acabó convirtiendo al Cosmos en el equipo de América. Estaban ellos y después el resto. Sí, sobre todo le terminó dando un toque de marketing salvaje, consiguieron grandes estrellas, pero no fue hasta que llegaron estas grandes estrellas que el fútbol empezó a repuntar, precisamente por la gran cantidad de atención que atraían, no solo en Estados Unidos, sino también fuera, porque era algo bastante exótico que desde Estados Unidos se atrajera a jugadores de la talla de Pelé o Beckenbauer, pero esto fue mucho más adelante, esto ya fue en el 1975, y como tú has dicho, ese primer año fue bastante discreto. De hecho, es curioso, New York Cosmos debutó y jugó sus primeros partidos como local en el Yankee Stadium, algo que está haciendo todavía cinco años después de entrar en la MLS en New York City, con lo cual ahí seguían un poquito vidas paralelas. Exacto, hay paralelismos ahí. Luego, claro, en ese momento el Cosmos ya empieza a adaptarse a la competición, el equipo sigue sin levantar tantas audiencias y tal, el negocio peligraba, la viabilidad del equipo peligraba, y en aquel momento Steve Roth dice, ¿saben cuál es la solución para reconducir esto? Contratará al mejor, y el mejor quién es Pelé. Claro, la Warner se puso a negociar y lo acabó consiguiendo, pero es curioso cómo lo consigue, porque el primer ministro brasileño en aquel momento dice, no, Pelé no se va de Santos, Pelé se queda aquí. Y tuvo que intervenir el secretario de Estado en aquel momento, Henry Kissinger, en Estados Unidos, para convencer al primer ministro brasileño para que Pelé se fuese a Estados Unidos, porque era muy bueno para las razones institucionales entre los dos países. Sí, se convirtió en un asunto ya de primer nivel entre los políticos de Estados Unidos y de Brasil, pero la figura sin duda fundamental dentro del fichaje de Pelé, volvió a ser Clif Toy, estuvo permanentemente desde 1971 insistiendo, yendo a visitar a Pelé, enviándole mensajes a través de Telex, diciéndole, no te olvides de los Cosmos, no te olvides de los Cosmos, y en 1975, dos semanas después de su último partido con el Santos, ya retirado, hubo varios equipos en Europa que intentaron contactar con él, entre ellos el Real Madrid y la Juventus. Y ahí Clif Toy, en una reunión, le dijo, si juegas para New York Cosmos, vas a cambiar la vida de los niños de Estados Unidos. Si juegas para el Real Madrid, solo les vas a hacer ganar otra liga. Y eso terminó convenciendo a un Pelé que estaba ya de retirada, pero le dolía tanto abandonar el fútbol, que terminó dándole una última oportunidad, le dijo a Clif Toy, dame la oportunidad, vamos a negociar un contrato y voy a alargar un poquito mi carrera para estar en los Cosmos. De hecho, tal fue la magnitud de Pelé, cuando llego allí, que cuando lo presenta el New York Cosmos en una especie de local, en Manhattan, aquello se llena a rebosar de periodistas, y el día que debuta contra Dallas Tornado, el partido se emite por la CBS a nivel nacional, después de muchos años, sin emitir ese partido de la NACEL por televisión, y hay 22 canales internacionales que también hacen lo mismo, y lo cubren in situ 300 periodistas. O sea, ese era el nivel del fichaje de Pelé. Esa magnitud era la que tenía el jugador en aquel momento. Y se convirtió en un fichaje absolutamente pop. Llamó la atención, como ya hemos dicho, mucho más fuera de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos es evidente que sí, que captó la atención, pero al fin y al cabo, el fútbol no terminaba de interesarlos, de interesarles. Y la NACEL aprovechó también ese partido contra los Dallas Tornado, una exhibición que, por cierto, en el estadio in situ había 21.278 espectadores, según la cifra oficial, y no hubo lleno completo en el estadio. Y ese partido se aprovechó también para promocionar al que esperaban que fuera la gran figura del fútbol estadounidense para los próximos años, Kyle Roth Jr., que era la primera superestrella que querían fabricar. Terminó siendo un proyecto fallido, pero aún así está en el Salón de la Fama, y quisieron enfrentarlo con Pelé en ese partido, un New York contra Dallas, para que la gente también empezara a conocer a Kyle Roth y potenciar también el producto local. Lo que habíamos visto anteriormente con los Philadelphia Itons, en este caso lo estaban haciendo con Kyle Roth, el jugador que había llegado procedente del Superdraft, y que no terminaba de confirmarse como una estrella. Y luego, de todas formas, el 75 es el año en el que llega Pelé, pero el Cosmos no se clasifica para playoff por segundo año consecutivo. Luego, claro, en el 76 fichan al italiano Chinaglia, de la Lazio, avanzan a playoff, pero pierden la final contra los Tampa Bay Roadies. En el 77 traen a Beckenbauer del Bayern, y ese año sí ganan el Soccer Bowl contra los Sounders. O sea, tuvieron que fichar a golpe de talonario esas tres estrellas, además de Carlos Alberto, para quedar campeón. O sea, en cierto modo, la Nassel acabó teniendo un nivel competitivo alto, porque era complicado que un equipo como el Cosmos, con tantas estrellas, con Pelé ya consolidado después de dos años, le costara ganar una liga. Sí, porque además, al mismo tiempo que New York Cosmos ficha a Pelé, el resto de equipos también quieren tener su propia estrella. De hecho, la leyenda portuguesa Eusebio, ese mismo año ficha también por los Boston Minutes Men, un fichaje que ha pasado bastante desapercibido a nivel histórico en el fútbol mundial, pero estamos viendo que ya hay varios equipos que se empiezan a mover y dicen, bueno, se ha elevado el nivel gracias a la llegada de Pelé, vamos a empezar a apostar y a meterle más dinero. Fichaje de Beckenbauer, en el 77, hay gente que lo considera todavía más importante que el de Pelé, porque Pelé estaba retirado, había jugado ya su último partido con el Santos y lo sacó del retiro de Kriptoy. Con Beckenbauer no era así, a Beckenbauer lo fichan en el 77 y era el capitán de la Alemania Federal Campeona del Mundo en el 74 y todavía en Alemania ese fichaje fue percibido como, bueno, este equipo que no es nada, se ha llevado de repente a nuestro capitán y se lo tomaron un poco como una afrenta. Y luego Giorgio Guinaya era un futbolista quizá no tan conocido, sí, muy polémico y una gran figura en Italia y fue una de las piezas más importantes en el esplendor de New York Cosmos porque marcó 193 goles en 213 partidos de temporada regular, son cifras apabullantes, sea cual sea la liga del mundo de la que estemos hablando, pero Guinaya también a lo largo, y lo vamos a seguir viendo más adelante, fue uno de los jugadores que hizo implosionar en alguna manera los Cosmos y provocar su declive a raíz de todo el poder que empezó a acumular dentro y fuera del vestuario. Seguramente Pelé sea la figura más mediática del Cosmos, pero Chinaglia al final acaba siendo el jugador más importante que tiene el Cosmos durante toda su trayectoria, por la cantidad de goles que marcó, por lo que dio al equipo en forma de títulos, lo que decía de Beckenbauer, un dato también importante es que Beckenbauer llega con 31 años si no me equivoco al Cosmos, con lo cual llega relativamente joven porque Pelé llegó con cuantos, 36 años eran, era muy viejo ya. Por eso, era mucho más importante a nivel, no tanto de promoción sino sobre el terreno de juego, tener un jugador del liderazgo y de la madurez física y deportiva que todavía tenía Beckenbauer, a la figura del propio Pelé, que al fin y al cabo pues sí, era la leyenda del fútbol mundial, pero ya había pasado su mejor etapa como futbolista, Beckenbauer todavía se le podía exprimir un poquito y Chinaglia sobre todo rompió a jugar y lo malo que sucedió con Chinaglia, un jugador cuya biografía es muy polémica por todos lados, un tipo muy controvertido de principio a fin y rápidamente se embulló de ese espíritu de rockstars que tenían los grandes jugadores que fichaban por New York Cosmos. Por poner un poco de contexto, Chinaglia tenía una mansión de 22 habitaciones en Nueva Jersey y otros compañeros tenían que vivir de una forma mucho más modesta, tenía el mismo autorretratos en su propia casa. Llegó un momento también que Chinaglia intentó ocuparse de las finanzas, él pensaba que él era capaz de dominar todo New York Cosmos, ocuparse de toda la gestión y por ahí empezó a irse el proyecto triunfante porque terminó orillando a Cliff Toy que era un poco el hombre en la sombra, el creador, el hacedor de este equipo maravilloso que fue New York Cosmos, lo fue apartando, le fue quitando responsabilidades y en el momento que Cliff Toy dice, bueno, llegó hasta aquí y se marchó a los Chicago Sting para intentar reflotar un equipo que era bastante pobre dentro de la Nassel, pues a partir de ahí ya se empezó, no había nadie al timón, estaba Chinaglia con su locura, con su propia oficina en la Warner, que es algo que ni siquiera tenía Pelé y a base de declaraciones polémicas y demás, el equipo ya poquito a foco fue entrando en la disolución. Ese es el problema, que Chinaglia tuvo mucha culpa de todo lo que pasó porque se acercó mucho a Steve Ross, ganó influencia dentro del equipo, en la gestión, no solo del vestuario, sino de temas institucionales de la propia entidad futbolística, con lo cual ahí tuvo mucho que ver él. Incluso, yo no estoy muy seguro de si esto es cierto, pero formó parte del alancio de las pistolas, ¿no? De hecho, Chinaglia era una de las personas que él ha reconocido siempre que iba armado y posiblemente si es el alancio de las pistolas era principalmente por Chinaglia. Era un jugador al que siempre le gustó la controversia. Todas sus declaraciones eran muy altisonantes. De hecho, nos va a recordar a algún jugador de la actualidad que ha pasado por Estados Unidos con frases como estas. En el momento en el que se fue de New York Cosmos, él dijo, recordad que yo no fui un jugador más. Yo fui Chinaglia, el único e irrepetible. Yo hice posible lo imposible. Muchos años después, en la Major League Soccer, hemos tenido recientemente a un jugador con estas frases en este tono mesiánico, pero sin duda, Chinaglia deja en pañales a muchos de los jugadores polémicos de hoy en día porque aquello era otro nivel. Y parece mentira, pero en aquel equipo de los New York Cosmos, entre tantas estrellas mundiales de este deporte, había un español jugando con aquella mítica camiseta verde hace ya muchos años de aquello y hoy tenemos por aquí, en este programa, a Santiago Formoso. Muy buenas. Buenas, buenas. ¿Qué tal? 40 años, por cierto. 40 años y algo más. Pero siempre con el espíritu joven, Santi. Sí, sí. Bueno, son cosas de las que uno no se olvida. Sí, por supuesto. Mira, siempre se te pregunta por Pelé, Cruyff y Beckenbauer a la hora de hablar de aquel New York Cosmos, pero quizá para empezar esta entrevista lo mejor sea que el oyente sepa cómo empieza un poco tu relación con el soccer porque tú llegas a Estados Unidos muy jovencito, con 16 años. ¿Cómo empieza esta historia allí en el fútbol estadounidense? Pues mira, yo había jugado siempre en el mismo equipo que jugó Yago Aspers antes de ir al Celta, que es el Club Santa Marina de Vigo. Y con 15 años, ya casi con 16, es cuando emigramos a Estados Unidos. Y nada más recién llegar, pues de casualidad, cosas de la vida, ¿no? La casa que había rentado mi padre estaba a la vuelta de la esquina de un parque. Y yo me fijé en eso, nada más llegar y le dije a mis padres, mira, voy a salir a conocer el vecindario. Y había unos chavales jugando al fútbol allí y en mi poco inglés que hablaba les dije si podía pegarle un par de patadas al balón con ellos y me dijeron, bueno, sí, anímate y tal. Y bueno, al final llegaron unos cuantos, hicimos una pachanguita, mira, eran todos gallegos y portugueses. Son casualidades de la vida, ¿no? Y bueno, por ahí empezó todo. Y luego justo llegas un poco después al fútbol universitario, pasas por la Universidad de Pensilvania. Es curioso porque en aquella época en la que no habían tantos clubes profesionales, tus primeros pasos en el soccer estadounidense se ve precisamente ahí, en la universidad, que siempre ha sido el punto en el que los jugadores o los deportistas en ese país empiezan su carrera. Sí, Jaime, pero no, pero sí, bueno, sí, el punto de reflexión es siempre la universidad en Estados Unidos, no solamente para el fútbol, sino el fútbol americano, el béisbol, el hockey, para todo, ¿no? Pero en lo que el fútbol no había, sí había fútbol en Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido fútbol desde el 1896 y ha habido ligas profesionales. Yo estaba jugando ya de una liga que era materno, pero había diferentes escalas de ligas. Había ligas alemanas, ligas italianas, que ya eran semiprofesionales. Yo decía que el fútbol profesional sí existía, lo que no existía es al nivel en que está hoy. La infraestructura de ahora, claro. Claro, la infraestructura de ahora no existía. Existía la liga que era la liga americana, que todavía existe, por cierto. Y había equipos que llevan ya, no te miento, pero 80 años de profesionalismo. Bueno, ¿y cómo recuerdas esa etapa universitaria? Mira, eso también tiene, también es que todo tiene su historia, ¿no? Se había enfermado mi padre, mi padre había contratado cáncer y yo quería una universidad que me quedara cerca de casa, ¿no? Y una universidad, pues, de mucha categoría, como la Universidad de Pensilvania. Y que, por cierto, en aquellos tiempos era la que estaba clasificada como la número uno en Estados Unidos. Nosotros jugábamos normalmente los viernes por la noche y teníamos como 15.000 personas viéndonos jugar. Pero bueno, ahí duré tres años, aunque solo jugué dos, porque ya en el segundo año fui a jugar los Juegos Panamericanos, en el año 75, en México. Y tuve un pequeño roce con el entrenador, porque se daba la casualidad que los Panamericanos coincidían con el principio de la temporada universitaria y me iba a perder unos partidos. Entonces, cuando yo le comuniqué al entrenador que me habían seleccionado para jugar, mi sueño siempre había sido jugar en unas Olimpiadas, ser atleta olímpico, y se lo fui a comunicar. Le dije, mira, voy a perder un par de partidos, me acaban de seleccionar y me tengo que ir a México. Bueno, primero a hacer una pequeña pretemporada con la selección olímpica. Y el señor, que bueno, que es el que me había ido a buscar, por cierto, pero bueno, la reacción fue tan extraña, como diciéndome, ¿cómo te vas a ir a representar a Estados Unidos? Como diciendo que no fuera, ¿no? Y yo no lo entendía. Y pues, mira, abandoné el fútbol universitario. Me fui a México a jugar los Panamericanos, regresé, acabé aquel año escolar. Y ese fue el año, fíjate, en el 75 fue el año que llego a Pelé, llego a Pelé a Estados Unidos. Y fue como si, una señal, ¿no?, para mí. Como diciendo Santi, pues mira, aquí está lo tuyo. Y así fue. Regresé a los Panamericanos, llegaron las Navidades, fui a hablar con lo que había sido mi mentor en Estados Unidos, futbolísticamente hablando, que es el Manfred Schelscheid, un jugador que había jugado profesional en Colonia, en Alemania, en la Bundesliga. Y estaba aquí en Estados Unidos de entrenador, había sido mi entrenador olímpico. y ahí mismo le pedí que me diera una oportunidad para hacerme profesional. Con lo cual que él, como buen padre, como es un padre adoptivo más que nada, me había recomendado que no dejara los estudios, porque él no me podía garantizar un puesto en el equipo. Yo dije, pues mira, yo lo único que quiero es que me invites. En enero, fuimos a Alemania a hacer una pretemporada y ya vine de titular y ahí estuve en ese equipo que es el Conéctica, los Bicentenarios de Conéctica. Ahí jugué dos años. Sí, y ese es el momento en el que el equipo cambia de localización, que es algo muy habitual en Estados Unidos, pero que en Europa no estamos acostumbrados a ver. No sé si eso te chocó y fue lo que te decidió a dejarlo y a seguir buscando equipos por la zona, por la costa este. Sí, precisamente porque mi papá ya había fallecido. Papá falleció en el 74 y yo no quería irme muy lejos de mi familia, de mi madre y mis hermanos. Y ahí tuve el... Bueno, ya estaba jugando en... No sé si me habían llamado... Vamos a ver, eso fue en el 76, 77 y yo creo que ya me había llamado la selección la grande. Pero sí, me había llamado porque al asistente de entrenadores del Cosmos lo conocía a través de la selección mayor. Y en un partido, pues, tuve la... Bueno, mira, y es un partido que son casualidades, ¿no? Siempre son casualidades en la vida. Estaba jugando el Fort Lauderdale, los strikers de Fort Lauderdale con Gordon Banks en la portería con el cañonero Müller de delantero centro. También jugaba el peruano Nene Cubillas. Era un equipazo. Bueno, sin decirte nada, le metió el Cosmos 7. Y yo estaba en ese partido, estabas en el tercer nivel viendo el partido, me fui ahí, me reuní con ellos y le hice esa pregunta, ¿no? Que mira, echarme una mano al asistente del entrenador. Le dije, echarme una mano no... No es que quiera abandonar el equipo, pero es como el equipo se iba a California, a Oakland. Yo digo, es como irme para España. Más o menos la misma diferencia. Dije, en vez de irme para Oakland, pues prefiero ir a España a jugar a fútbol. Pero si puedo encontrar un equipo cerca, sea Boston, o Philadelphia, Washington, Rochester, había varios equipos en la costa del este. Y de ahí saltó la oportunidad de que, bueno, me dijo, Santi, no te preocupes, lo vamos a arreglar. Y nada, en cosa de días fue cuando me llamaron para salir de gira con el Cosmos por la despedida por todo el planeta. Y ahí empezó todo el follón. Sí, exacto. Y ahí empezó todo el follón porque en aquel equipo, en esa gira asiática del 77, si no nos equivocamos, coincide ya con Beckenbauer, con Carlos Alberto, con Ismo Pelé en esa despedida. Aquello ya era un equipo de mucho glamour, de muchas estrellas. De hecho, se os comparaba con estrellas del rock prácticamente porque os codeabais con ese tipo de celebridades. Sí, sí, bueno, yo todavía no había entrado en ese ambiente porque, vamos a ver, yo salí con ellos justo sería, se dio a finales de septiembre o algo así. Y salimos en una gira a China, Corea, Japón. Y todavía no había llegado Johan Neskins, ni había llegado Mariño, ni Seminho. Bueno, así como, claro, había que reforzar el equipo, ¿no? Entonces, esto es acá, a golpe de chequera, pues imagínate, nunca sabías quién iba a aparecer por el vestuario. Pero fue muy interesante, sobre todo para mí, ¿no? Porque esos eran mis ídolos del fútbol. Pero también era una etapa en la que no estaba la Nasele tan reglamentada como puede estar ahora la Major League Soccer. Llegaban jugadores con un caché impresionante y imagino que las diferencias salariales entre unos y otros serían mucho más abismales de lo que podemos encontrar a día de hoy. Bestiales, bestiales. los únicos que ganaban realmente buen dinero eran los extranjeros. Yo estaba considerado como jugador americano. Los americanos estábamos allí para rellenar. Pero yo nunca, vamos a ver, en mi situación personal, ¿no? Nunca estuve obsesionado por el dinero. Yo lo que estaba obsesionado era por jugar, ¿no? por viajar por todo el mundo, representar a Estados Unidos, representar al cosmos, conocer el planeta y lo del dinero, pues no, no le daba mucha importancia. Y bueno, también en lo deportivo sí te fue bien porque de hecho eres el primer deportista español, que así está considerado, que tiene un anillo en una de las ligas estadounidenses. ¿Cómo fue aquel año 78? El 78 fue bueno, increíble, increíble porque ya te digo, empezaron a llegar jugadores de un caché impresionante. Una experiencia única, ¿no? Porque no me lo esperaba. Yo lo que menos me esperaba cuando emigré a Estados Unidos es que iba a acabar jugando al fútbol y acabar jugando al fútbol y el cosmos de Nueva York con todos los monstruos que había habido sin por haber y cada vez llegaban más. Impresionante, pero no solamente en la parte futbolística, sino en la parte ya de quién en el 78 estamos hablando, de con quién salíamos de fiesta, pero no solamente con artistas de cine o gente de música. Para mí quizá una de las personas más que siempre me dio más orgullo de conocer fue a la familia Kennedy y haber trabajado con la matriarca, con eso. Entonces te movías en un ambiente que era muy bueno, muy espectacular, sobre todo para un emigrante, yo no me lo creía y no puede ser que un día estés con un artista de cine y otro día con un cantante y al día siguiente con los Kennedy. Bueno, yo no me lo creía ni se lo creía a nadie, pero bueno. Bueno, pero es que además me estás hablando de una mezcla tan loca que se mete la familia Kennedy con figuras tan estrambóticas como la de Giorgio Quinaia que era un delantero italiano muy particular podemos decirlo así y al final cómo se mezclan todas esas personas. Sí, pero él no estaba involucrado en eso, él no estaba involucrado. Yo estaba más involucrado en eso porque tenía como si fuera como si fuera una obligación porque a mí Estados Unidos me había dado tanto me había ofrecido estudios me había qué sé yo enseñado el planeta Tierra y la movida en la que andaba metido pues yo era como si tenía que devolverle algo y la forma mía de devolverle algo pues era ayudar con la gente que no estaba tan favorecida como yo, ¿no? Entonces me involucré en las Olimpiadas Especiales como voluntario y no te creas pero la primera vez me mandaron en un avión con Superman que ya falleció al que había fallecido en un accidente de caballo pero bueno también trabajé mucho con la gente del campo un programa que se llamaba Go for Youth metas para la juventud con la gente migrante que venía aquí a recoger las cosechas siempre estuve muy involucrado en ese tipo de situaciones ¿no? y como te digo pues más que nada por el agradecimiento de lo que ellos habían hecho por mí y en ese ambiente pues estaban metidos yo ahí a través de eso llegué a conocer los jugadores del baloncesto de Nueva York del fútbol americano del hockey de hielo y salíamos juntos nos juntamos para ir a comer de la cita lo que fuera ¿no? Entonces eran unos tiempos especiales para mí y hablabas antes de tu paso por la selección de Estados Unidos jugaste esos panamericanos que decías la clasificación para el mundial del 78 y luego se acabó tu periplo con el equipo nacional por diferencias con el entrenador según hemos visto y fue una pena evidentemente ¿no? Sí fue una pena me lo perdí yo me lo perdí yo eso definitivamente y más que nada por un pequeño riff y graf que tuvimos el entrenador y yo cuando veníamos de jugar la clasificación el último partido de clasificación para para el mundial del 78 y bueno ahí me lo perdí yo porque le canté las 40 y ahí pues la gente de la federación quería que yo hiciera las paces y como ellos venían siempre al estadio a ver los partidos decía Santi por favor pídale perdón salí a comer no no sé y yo no sé el gallego en mí no daba el brazo a torcer y como te digo eso me lo perdí yo y lo más que me perdí fue el 82 que fue en España imagínate y dentro de toda esa lista de grandes estrellas con las que coincidiste hubo una que también estaba llamada a fichar por Cosmos pero al final no pudo suceder y terminó en los Aztecs que fue Johan Cruyff no, no pero fue fichado sí, fue fichado sí, sí, sí fue fichado fue un canjeo no, no fue ni un canjeo fue más que nada que el Cosmos dijo mira, es que nosotros tenemos demasiadas estrellas y necesitaba la liga necesitaba tener una presencia en Los Ángeles y ahí ya estaba jugando Georgie Best si no me equivoco y pues como la mitad de la selección de Holanda no la mitad lo que estoy quizás esté exagerando un poco pero había cuatro o cinco holandeses ya jugando en los Aztecas y como vamos a ver en el medio campo nuestro estaba Beckenbauer Neskans Vladislav Bogicevic y Mariño el brasileño dijo bueno vamos a pelear vamos a tener que sentar dos de estos en el banquillo no, mejor dejarlo que se vaya a Los Ángeles y lo traspasaron y detrás de él fui yo sí, pero y justo cuando tú llegas a los Aztecs curiosamente Cruz se marcha fue una pena para ti porque no coincidiste con un dominador en el centro del campo como lo fue para mí yo siempre pensé de mis tiempos bueno, un poquito mayor que yo pero para mí siempre fue un jugadorazo el mejor jugador de mis tiempos definitivamente y para mí cuando me dijeron bueno, tú vas a Los Ángeles está un poquito cabreado porque ni siquiera me lo consultaron y dije bueno pues por lo menos voy a jugar con yo y no sucedió justo yo jugué todo lo que era ya que ya empezaban habían empezado a jugar fútbol de sala y jugué todo el invierno y cuando empezó la temporada nos fuimos a si no me equivoco fuimos a México a hacer la pretemporada y él ya no vino él ya se había ido a Los Ángeles y ahí me quedé con las ganas porque me hubiera gustado haber tenido tenido coño haberlo tenido de compañero por lo menos que eso no fue en una temporada y me quedé con el gusto jugué dos partidos con él que fueron los tengo en la retina siempre pero ese me hubiera visto de verdad que sí y mirando aquella plantilla de los Aztecs coincidiste con otro hijo de migrantes españoles en este caso mexicano que también es muy conocido aquí Javier el Vasco Aguirre sí hombre sí Javi y yo fuimos compañeros sí sí seguro ¿qué tal? ¿veías ya que tenía en él ese ese germen de entrenador que luego desarrolló? no yo no se lo yo no se lo veía de verdad que bueno después lo desarrolló pero era muy buen jugador jovencito pero no yo no le veía pero te digo la verdad nunca lo volví a ver después de eso yo también me fui de Los Ángeles de una manera un poquito así quisquillosa por ya por cosas por cosas que pasan en el fútbol yo había jugado toda la temporada más o menos empezamos en marzo había jugado todos los partidos todo de titular y venía el cosmos a jugar en contra nuestra y yo con unas ganas de jugar ese partido es que yo llevaba un mes pensando en ese partido nada más diciendo esto me los como a todos resulta que ese día el señor Nichols ni siquiera me dio la camiseta me mandó a sentar arriba me dijo no hoy descansas y me fui me fui fui a hablar con el presidente que eran los dueños de la televisora azteca la compañía azteca y me dice Santi no 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 te vayas no te vayas mira vete a Acapulco vas a jugar con el Club América en México tranquilito no 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 te pongas así dice no no yo esto ya no es para mí a mí no me tomas pelo pero es el gallego mío entiendes se me cruzan los cables y que no que no que no que lo fui a casa y todo me metí en el coche y me fui y dejé el fútbol o sea que te te llegaron ofertas de la América de México para jugar allí no es que eran los mismos dueños ellos me dijeron Santi no 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 cojas esa calentura vete para México juega allí quédate tranquilo no te preocupes que este señor no va a estar aquí el año que viene yo no tenía yo no es que no tenía paciencia para esas cosas ¿me entiendes? no no tenía yo estaba en Los Ángeles yo he ido a Los Ángeles con toda la ilusión del mundo para jugar con Johan y no jugar después este señor decidió que me quería tomar y dije no hombre no usted no está en Barcelona usted está en Los Ángeles este es el mundo del fútbol en Europa pero es el mismo fútbol que el de aquí y ya te digo lo dejé lo dejé cogí el coche y me vine me vine para brillarse y no había entrado por la puerta en mi casa y ya bueno saltó toda la noticia por todos los lados que ya había abandonado que no quería jugar pero me llamaron de Houston de Texas y Santi dice por favor nos va muy mal vente aquí a jugar no quiero jugar estoy aburrido y fui al final sí fui tuvimos una buena temporada pero aquí el equipo se fue al tacho pues mira la oferta de la América de México pues mandarte para allá la de Houston y también si no me equivoco te llegaron ofertas de España ¿no? para regresar sí bueno por eso había sido antes me había venido el Barcelona sí sí cuando vino Neskins ya quisieron llevarme para el Barça antes de eso me quisieron llevar al Madrid al Atleti pero yo vivía en Nueva York jugaba en el equipo de fútbol donde todos los grandes jugadores querían venir entonces ¿cuál era el no sé yo no le veía ningún incentivo regresar a Europa y aparte que tenía toda mi familia y mis amistades yo ya me había criado aquí y hablabas también de cómo los malos manejos por parte de las directivas a veces terminaban mandando los equipos a la desaparición hubo un trasiego muy grande de equipos durante aquella etapa de la Nassel ¿tú veías que era una liga condenada a fracasar como fracasó en aquella primera en el primer hit no no era condenada a fracasar lo que pasa que estaba muy ay es que necesitamos tres días para hablar de esto primero uno de los factores más importantes por los cuales ellos fracasaron fue porque pararon no había los sistemas de comunicaciones que existen hoy en día ni las cadenas privadas entonces eso lo controlaban cuatro cadenas en Estados Unidos la dos la cuatro la siete y la cinco y ellos tenían pues uno tenía los derechos del béisbol el otro tenía el derecho del fútbol americano el otro tenía el derecho de baloncesto el otro tenía el hockey de patines no había la quinta cadena para hacer fútbol entonces cuando tenían que negociar los contratos con la con la liga de béisbol pues verídico la liga de el canal siete que es el que estaba el más potente en esos tiempos en Estados Unidos pues le hizo una contraoferta y le dijo bueno mire si ustedes no no firman el contrato por decirte 700 millones de dólares pues vamos a poner el fútbol en el planeta y lo que no sabían ni habían hecho sus deberes es que los mismos dueños del béisbol eran los dueños del fútbol y entonces ellos dijeron bueno esto nos van a matar la gallina de oro ni de broma entonces lo que hicieron fue no contratar ya las grandes estrellas sino traer jugadores mediocres y subir el precio de las entradas y la gente para ver y es así de sencillo no tiene mucha más complicación y por motivos diferentes también se acabó cerrando un poco el funcionamiento de la más reciente NASL en ese intento de volver a resurgir aquella mítica competición bajo el mismo nombre y bueno pero esto ya es más esto es más descalado esto es ya la federación claro eso es la federación diciendo pues bueno pues le habían dado estatus de segunda división a la NASO y de un año al otro le dijeron pues no ahora ustedes son tercera edición es un cachondejo que es una broma entonces el dueño del cosmos es súper enfadado y los tiene en la corte hoy en día hay un caso en la corte pendiente y en ese sentido tú consideras a este actual New York Cosmos como el heredero a todos los efectos de aquel en el que tú participas no pero en nombre nada más se llevaron los trofeos y las leyendas y las películas y todo pero no tiene que ver uno con el otro aunque sí hombre yo lo quiero porque es el cosmos ¿los ha ido a ver alguna vez? he ido un par de veces cuando fuiste a ver a los cosmos en ese par de ocasiones desde el propio club te reconocieron te hicieron algún tipo de homenaje para haber sido parte del original en los años 70 no pero habíamos ido un montón siempre fui en el primer partido de la temporada iba a Pelé bueno venían los que venían los que estaban accesibles y sí pero unos pequeños homenajes pero nada yo creo que ahí se perdieron también se perdió un montón porque no el marketing en el fútbol en Estados Unidos es quizá la parte más importante del fútbol porque fíjate hoy en día la MLS está jugando y están teniendo un éxito quiero decir hay lugares en Seattle como en Portland como en Los Ángeles como en Atlanta donde están metiendo 50 60 mil personas ya es decir sobre todo para un fútbol que es muy rústico todavía oye y para ir terminando ya cuéntale un poco también a nuestra audiencia a qué se dedica hoy Santiago Formoso que es de él después de todo esto bueno Santiago Formoso se dedicó al transporte al mundo del transporte por los últimos 38 años empecé taxista en Nueva York después compré unas acciones en una compañía de transporte de ejecutivos nada más después de ahí me gustó tanto y es que lo encontraba tan fascinante que compré unas compañías de limosinas de las grandes y pues a finales del último siglo lo vendí todo porque es que me estaba ocupando eran 24 horas al día 7 días a la semana y yo ya no podía y ahora pues ahora de vez en cuando trabajitos personales más que nada conozco las limosinas todavía y un par de años atrás estuve haciendo un poquito de Uber pero sigo en lo mismo sigo en el volante pero ya será tiempo de retirarme pues vaya historia vaya historia la tuya Santi el español el gallego que jugó en los New York Cosmos y ya compartió equipo con tantas y tantas estrellas del fútbol mundial es fantástica tu historia y el testimonio que nos has dado en este episodio dedicado al New York Cosmos muchas gracias Santiago y ha sido un verdadero placer tenerte por aquí hoy venga gracias a vosotros y un saludo a todos y pasadlo bien un fuerte abrazo venga hasta luego vive toda la MLS en Se Llama Soccer bueno y continuando ahora con el segundo bloque lo que podemos convenir es que el punto álgido de la Nassel tiene lugar en un periodo que va desde la retirada de Pelé en el 77 hasta que este Santiago Formoso se marcha a Los Ángeles en el 79 quizás 1980 también pueda ser considerado así porque es el último año de la liga con el contrato televisivo con ABC y porque se había consolidado la expansión a 24 equipos pero a partir de ahí ya la liga empieza a caer en picado ya la retirada de Pelé en el 77 empezó a hacer que automáticamente las audiencias empezaran a resentirse la gente buscaba sobre todo su figura icónica sobre el terreno de juego no la encontraban y a partir de ahí el interés de las compañías de televisión empezó a desvanecerse pero Pelé ya había metido a la Nassel en una dinámica bueno no tanto Pelé sino el propio fichaje y todo lo que se desarrolló en torno a él metió a la liga en una dinámica en la que todos intentaban mantener ese ritmo de los cosmos de fichajes y de inversión de dinero y de dólares millones y millones de dólares y de hecho una franquicia histórica como los Portland Timbers en aquellos años llegaban a triplicar los sueldos de todos sus jugadores para poder mantener en pie la competitividad entonces había ya muchos equipos que estaban invirtiendo muy por encima de sus posibilidades la liga empezó a ser inviable de cabo a rabo en esos años al final la década de los 80 es la que termina desapareciendo la Nassel y claro la cuestión es por qué motivos hay muchos culpables hay otros tantos también pero yo creo que conforme empieza la nueva década y esto es algo que no se hace mucha alusión cuando se habla de la caída de la Nassel la liga se da cuenta de que todo ese despilfarro económico de estos años iba a tener graves consecuencias porque no habían previsto o porque no habían calculado los efectos negativos que iba a tener la crisis del petróleo de unos años antes entonces claro Estados Unidos entra en crisis la tasa de desempleo llegó al 11% que era la más alta después de la segunda guerra mundial también tenían problemas con el sindicato de jugadores de la Nassel al final todos estos propietarios se vieron con el agua al cuello destinando más del 70% de los presupuestos salariales a los jugadores mientras que la NFL que al final es el modelo a seguir destinado al 40% claro esto es un un error garrafal gastar lo que no había en tres estrellas para no perder público el público como así no iba al estadio porque estaba en crisis y entre comer ahorita el fútbol uno siempre elige comer obviamente y luego porque lo que se les ocurrió para contrarrestar eso fue dejar de tres estrellas y subir el precio de las entradas entonces era muy normal que se fuera la quiebra desde luego y además sin televisión sin atención mediática y sin grandes estrellas el papel del fútbol en los medios estadounidenses empezó a ser algo más que residual entonces de nada te sirve subir las entradas si la gente no sabe que tienes un equipo en tu ciudad para empezar que tiene una plantilla pues que no vas a conocer a nadie que no te apetece verlo que es un deporte pues que no tiene nada que ver con lo que hay en Europa o en Sudamérica y entonces en el momento en el que nadie sabe que el fútbol existe la existencia del fútbol pues se va diluyendo por sí misma era una muerte anunciada la de la NASA en aquellos años porque había estado muy por encima de lo que debía estar y sobre todo se habían convertido en unas auténticas rockstars que no habían entendido que su declive se había empezado a producir hace ya algunos años ahora dicho esto ¿tú quién crees que es más responsable la NASA de que desaparezca el cosmos o el cosmos de que lo haga la NASA yo lo tengo muy claro pero dame tu explicación primero yo lo que creo que en el momento en el que entran los cosmos antes de la entrada de Pelé nadie piensa que el hecho de fichar a Orrey podría convertir podría hacer que los destinos de los dos estuvieran unidos de forma inevitable la NASA en su momento pues era un proyecto que podría haber funcionado o podría no haber funcionado de hecho parecía que iba bastante mal iba penando para traer asistencia poco a poco y en el momento en el que llega Pelé se convirtió en un ente totalmente dependiente de él totalmente dependiente de Beckenbauer de Kinaya de las estrellas que también llegaban de Eusebio en su momento de Johan Cruyff y a partir de ahí en el momento en que esas estrellas dijeran hasta aquí si no llegaban nuevas estrellas de los años 80 de Europa o de Sudamérica a integrar las filas de la NASA ya no tenía sentido porque se había convertido en eso a ver yo creo que partiendo de la base de que culpables me parecen que son todos sí creo que la NASA como organización tiene un grado de mucha mayor responsabilidad aquí y me parece que es difícil no verlo así teniendo nosotros ahora en 2020 el precedente de la MLS y de cómo esta liga es sostenible viable económicamente o en su defecto ha sabido sobreponerse también a los momentos malos que tuvo financieramente porque los tuvo también al principio pero intentando dejar eso un poco al margen que la NASA perdiera más de 40 millones anuales a partir de 1980 que en ese mismo tiempo hubiera equipos como Toronto como Jacksonville que eran medio capaces de arreglárselas como muestran varios informes de la época en cumplir los pagos en medio de esa crisis económica que la liga no hubiera invertido en promover un sistema del que nutrirse de jugadores locales de calidad cuando estas estrellas se retirasen o por si no hubiese dinero para seguir fichándolas que no se sentaran esas bases de estructura sólida todo eso me parece que la NASA es el más culpable aquí y que el Cosmo desaparece en muy buena parte diría que al 80% por culpa de la organización de la liga si desde luego evidentemente ahora lo vemos con ojos de hoy y está mucho más claro que falló y que no falló en aquellos años y para mí se vio mucho mejor en la segunda NASA la que vimos hace unos años en la que terminó desapareciendo hace 4 o 5 temporadas en la que ya estaba totalmente compitiendo de tú a tú con la Major League Soccer ahí se vio claramente los dos modelos de negocio uno mucho más liberal que no tenía tanto control en el dinero que cada equipo podía invertir y por lo tanto en sus dueños y se demostró con esa segunda disolución de la NASA que efectivamente el modelo que está funcionando ahora a pleno rendimiento es el de la Major League Soccer pero en aquellos momentos en los años 80 pues todo el mundo se dejó llevar por la corriente y así terminó el fútbol que estuvo durante un nuevo periodo en barbecho y con ligas secundarias sin tener ningún tipo de relevancia claro es que la NASA desaparece el cosmos se va con 5 títulos a la espalda se muda a una liga de fútbol indoor durante 1 o 2 años tiene algún amistoso también por Europa para despedirse un poco desde la escena mundial y en lo que se refiere al equipo de Steve Ross el equipo como tal muere en el 85 a partir de ahí como has dicho hay un periodo en el que salen a escena un par de ligas secundarias semiprofesionales en que el fútbol queda parado profesionalmente y lo que es curioso es que el nombre del cosmos se lo queda en propiedad Pepe Pinton que es el último manager general del cosmos y el hombre que tiene el poder de decidir al final que es de la marca del cosmos en el futuro sí él se encargó de mantener los derechos de hecho hubo mucha polémica porque había muchas figuras que no reconocían la autoridad de Pepe Pinton durante esos años en los que el cosmos estuvo desaparecido estuvo desaparecido pero estuvo más bien hibernado en el 84 85 como bien dices jugó en la Major Indoor Soccer League vio que tampoco había mucho interés en ello y terminó abandonando la competición antes de que terminara la propia temporada en el 85 un intento de que se creara su propio calendario de jugar sus propios partidos bolos amistosos exhibiciones no se llevó a cabo y se mantuvieron algunos campos juveniles ahí sí la marca New York Cosmos sí que se mantuvo viva hasta varios años después pero Pepe Pinton tenía los derechos del nombre y es curioso porque en 2001 en la MLS ya tenía 5 años la Major League Soccer jugó un partido New York New Jersey Metro Stars el equipo que hoy son los Red Bulls y los Tampa Bay Mutiny y quisieron hacer un homenaje en el que los Metro Stars jugaran con la camiseta de los Cosmos y los Mutiny jugaran con la de los Rowdies es otro equipo histórico de la Nassel y ahí Pepe Pinton se negó y dijo que no se podía usar el nombre para ese partido de exhibición que era de recuerdo y finalmente quedó en un homenaje bastante ligero y no solo fue un homenaje porque incluso hay quien dice que la MLS quiso renombrar o quiso llamar mejor dicho a los Metro Stars New York Cosmos que tenían la intención de que la marca pasase a formar parte de la MLS Pepe Pinton se negó como se negó también en ese homenaje porque tenía miedo que la MLS no honrase la memoria del Cosmos pero claro el tipo luego se da cuenta que la MLS rescata a los Airquakes a los Sounders a los Timbers a los Whitecaps que eran equipos de la antigua Nassel entonces ahí ya el tipo dice uy igual me he equivocado igual que tendría que haberlo hecho y ahí es cuando le venden los derechos desde la entidad del Cosmos a un tal Paul Kingsley en 2009 para crearse el nuevo New York Cosmos en 2010 así es esos son los años en los que New York Cosmos intenta en serio entrar dentro de la Major League Soccer Pinton había sido reticente a ceder el nombre y los registros históricos y lo que es todo el marketing de New York Cosmos porque estaba asociado con Kinaya nuevamente era Kinaya que ponía palos en las ruedas y dijo que no porque hay frases que decían si queremos que esto funcione yo soy el único que puede hacerlo vale para Kinaya y vale para Pinton ellos se veían como los salvadores como los mesías de New York Cosmos y los que tenían que estar allí la Major League Soccer sabemos que tiene la propiedad de todos los equipos de todas las marcas San José Earthquakes ya no funciona como ente separado de la Major League Soccer es la Major League Soccer la que tiene el nombre San José Earthquakes y lo puede mover a la ciudad que ellos consideren entonces dentro de los Cosmos estaba este celo este rechazo a que ellos pudieran tener el control y hacer lo que quisieran con una marca tan poderosa y no fue hasta ese año en 2009 2010-2011 cuando empieza a haber negociaciones en serio pero claro chocaban precisamente por eso la MLS pedía una tasa de expansión mucho más cara para New York Cosmos que para cualquier otro equipo querían también un estadio propio que es algo que siguen haciendo a pesar de que algunos lo cumplen y otros no y lo que no querían los Cosmos ni mucho menos es perder ese control sobre la marca porque es realmente una marca pop a la altura de las mayores que se pueden recordar hoy en el mundo de hecho en 2011 como dices hay esas negociaciones entre el Cosmos y la MLS para que el equipo se meta a mi me parece que pedían 100 millones es lo que he leído y al final el Cosmos dice no yo no pago eso y Garber dice oye pues mira tú vete cierra la puerta al salir y bienvenido a la MLS New York City Football Club que si quiso poner esos 100 millones y de hecho para atraer a los Cosmos nuevamente estuvo metida la alta política Michael Bloomberg Michael Bloomberg perdón el alcalde de Nueva York estuvo implicado y estuvo haciendo fuerza para conseguirlo se consiguieron también grandes nombres hay que recordar que hubo un amistoso en 2011 en el partido de despedida de Paul Scholes con el Manchester United se jugó un partido entre el Manchester United y el New York Cosmos que era una selección de figuras mundiales entrenadas por Eric Cantona Eric Cantona en su momento estaba llamado a ser el entrenador de ese equipo estaba también Pelé como presidente honorario acudiendo a todos los actos públicos hubo un intento claro por resucitar la vieja marca de los Cosmos pero no terminó por esa férrea voluntad de no ceder los derechos sobre la marca y al final se terminó marchando Cantona y se terminó marchando todo se quedó todo en stand-by y en ese momento ya parecía que iba a ser imposible y que las puertas de la Major League Soccer iban a estar cerradas para siempre en el momento en el que Don Garber hace que el vigésimo equipo de la Major League Soccer que era el puesto que tenía que estar reservado para New York Cosmos fuera finalmente para el New York City de Villa Lampard y compañía nos preguntaba ayer un oyente por Twitter después de ese intento fallido de preguntas y respuestas que hicimos que por qué no podría caber en la MLS un tercer equipo en Nueva York yo hace poco leía a Paul Kingsley perdón ese antiguo dueño del Cosmos decir oye si en Londres hay ahora mismo en el momento en el que lo dije en 2010 o por ahí fue si en Londres hay ahora mismo dos equipos profesionales de fútbol ¿por qué en Nueva York no va a haber tres en la MLS? oye entonces ¿le cerramos la puerta definitivamente a New York Cosmos? yo creo que sí al final o sea no debería ser el caso pero es lo que parece que va a ocurrir para siempre sí no debería ser el caso pero ya vemos que los problemas vienen precisamente por esa parte ahora mismo la marca de New York Cosmos ha cambiado de hecho ahora vamos a afrontar el que ha sido el último capítulo de su vida o el penúltimo pero realmente esa batalla esos celos por el control de la propia marca finalmente al convertirse en un producto de cultura pop tan potente eso ha terminado impidiendo que tenga una segunda vida digna New York Cosmos exacto porque esa segunda vida la tiene a partir de 2012 en la reencarnación de la Nassel que también había vuelto a refundarse de alguna manera recuperando ese nombre original y en esos primeros años el nuevo Cosmos fue una máquina competitiva en esa especie de segunda división ganando tres soccer bowls como se llama el título de liga o como se llamaba mejor dicho porque la liga bueno ahora ahora lo comentamos todo y el tema es que ficharon a golpe de talonero también ficharon a Raúl ficharon a Senna tuvieron a figuras importantes como Juan Arango que en España le conocemos por su paso por el Mallorca a Giovanni Savarese actualmente en el Deportland al tener un equipo que aunque estaba en segunda división todavía seguía teniendo ese aura mágico hubo un intento también por relanzar no solo los Cosmos sino la Nassel de nuevo vemos como los dos entes la National American Soccer League y New York Cosmos vuelven a unir sus destinos y parecía que iba a ser una segunda división muy potente para intentar hacer competencia a la Major League Soccer lo que buscaba la Nassel en aquel momento era demostrar que había que dejar libertad para que cada equipo tuviera su propio grupo propietario y no fuera la liga la que poseyera todo al estilo del fútbol europeo o del fútbol sudamericano y sobre todo libertad sin que hubiera topes salariales esto permitía atraer a grandes figuras y en el caso de New York Cosmos pues se atrajeron a dos procedentes del fútbol español uno es Raúl González el exjugador del Real Madrid y el otro Marco Sena campeón de Europa con la selección española en 2008 dos fichajes muy potentes y ahí estaba Simus O'Brien porque ya Paul Gensley había dejado su rol como cara visible de New York Cosmos a O'Brien y O'Brien decía que en el futuro podría haber un nuevo intento por llegar a la Major League Soccer pero que tenían que ir creciendo e ir haciendo su camino en la Nassel y vamos a ver como aquello pues tampoco funcionó como se esperaba claro es que al final de 2016 el Cosmos se vuelve a encontrar en graves problemas económicos varios informes revelan que el equipo perdía más de 30 millones desde que empezó en 2013 a jugar otra vez había falta de patrocinadores el equipo gastaba mucho en salarios incluso su presidente llegó a confirmar todas esas pérdidas aunque llamó a la calma y dijo que va no tenían deuda pero bueno al final acaba vendiendo el club al italoamericano Rocco Comiso hoy actual presidente de la Fiorentina también lo vendió bueno lo compró él en enero de 2017 y jugaron una temporada más en la Nassel pero claro echó el cierre de la liga y ellos se fueron a la NPSL ya o sea una liga totalmente amateur sí y luego también el recibimiento que tuvieron en la Nassel donde el equipo sí fue competitivo y sí se convirtió en uno de los equipos de referencia dentro de la competición en un momento en el que también entró por ejemplo Miami Football Club el equipo propiedad de Ricardo Silva y que tuvo Alessandro Honesta como su mascarón de prueba durante dos tres años a nivel mediático el nuevo regreso de los Cosmos ya en la segunda división pues ya fue visto como una broma de mal gusto de hecho hay un extracto un artículo en el New York Times en el momento en el que llegó y estaba Marco Sena todavía no había llegado Raúl a este equipo que se dice que la plantilla leo textual la plantilla actual del Cosmos incluye a Marco Sena 37 años internacional el ex internacional estadounidense Danny Chetela que no ha jugado profesionalmente en cuatro años por una lesión de rodilla y una colección de jugadores que son conocidos solo en sus casas un artículo durísimo por parte de New York Times y además la Nassel no tenía una proyección tan potente a nivel televisivo como la Major League Soccer porque era un momento en el que estaba a punto incluso de empezar a emitirse en Europa mientras que los partidos de Cosmos en la NASL eran emitidos por One World Sports una pequeña compañía de televisión que era propiedad precisamente de Simus O'Brien por lo cual Cosmos tenía su propia liga la Nassel formada poco a su gusto y su propio canal de televisión era una cosa completamente artesanal y sin mucha llegada al aficionado médico en cualquier caso yo recuerdo tú confirmamelo porque si acaso me equivoco pero yo recuerdo que aquí en España llegamos a ver algún partido de la Nassel de playoff con los Cosmos en Eurosport en Eurosport se hizo alguno el año en el que gana el primer título se televisó a través de Movistar que no sé si todavía era Digital Plus y en los últimos años ya cuando se había marchado Raúl y demás pues sí emitimos algún partido de playoff entre Miami y los Cosmos yo tenía ese recuerdo ahí y claro hoy en día porque al final el Cosmos desaparece la Nassel desaparece hay también un tema legal importante entre Federación Liga y el Cosmos muy involucrados en eso pero hoy en día después de todo eso y después de también un paso fugaz por la NPSL en la que compitió el Cosmos entre 2018 y 2019 ahora el club ha anunciado que va a unirse a la Nisa para la temporada 2020 este año sí esa es la nueva idea de Rocco Comiso que es el propietario también de la Fiorentina o está en el grupo mayoritario que también tiene a la Fiorentina en Italia y nuevamente New York Cosmos lo había hecho todo mal habían entrado en impagos había 30 millones de dólares en pérdidas desde 2013 y en ese momento pues ya se lo tuvieron que meter a Rocco Comiso que Rocco Comiso también era el presidente de la Nassel era todo lo mismo ya no sabía dónde terminaba un ente y dónde empezaba el otro de hecho en los últimos años en los que la Nassel ya empezó a meterse en peitos con la federación para no perder ese estatus de segunda categoría era Rocco Comiso el que era la voz llevaba la voz cantante contra la Major League Soccer e hizo lo que tú has comentado antes empezó a jugar en la NPSL con el nombre de Cosmos B para no manchar todavía más el nombre y ver que New York Cosmos estaba en la tercera cuarta división del fútbol estadounidense y ahora este año pues van a intentar jugar la NISA después de haber jugado también la Copa de los Puntadores con algunas marcas históricas pero estaba aquello muy 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 devaluado y vamos a ver hasta qué punto en el momento en el que se reanude la NISA en qué punto están los New York Cosmos con qué tipo de plantilla se van a presentar y cómo lo van a afrontar si van a buscar intentar ser un equipo que tenga futuro o si va a ser simplemente mantener la marca viva simplemente ya por cabezonería para que aquello siga generando algún tipo de rédito en cuanto a marketing Bueno y para ir cerrando ya vamos con la última sección que es la de la recomendación de material relacionado con este New York Cosmos y toca empezar con el documental de One Sin A Lifetime vamos a escuchar el trailer primero Ciudad de Nueva York 1977 una ciudad en la que todo era posible y había un club en el que todo el mundo quería entrar el club de fútbol New York Cosmos Steve Ross puso millones para crear el Cosmos estudios de cine discográficas la tele por cable todos esos famosos entraban a los vestuarios él lanzó el deporte mi hermano le dijo Steve Ross que debería fichar a Pelé Pelé recibió una llamada de Henry Kissinger rogándole que firmara el contrato con el Cosmos por el bien de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos electrizaron a la nueva generación fichaban a los jugadores más grandes Peckenbauer Kinaga Pelé salían del vestuario como gladiadores dispuestos a la lucha vivieron un sueño limusinas chicas fotógrafos era como ir de gira con el Rolling Stone las mujeres se volvían locas voy con el Cosmos era como decir voy con el grupo pero no podía durar para siempre todo el equipo estaba peleado Giorgio Kinaglia ejercía una mala influencia sobre Steve Ross y por tanto sobre el Cosmos Giorgio intentó que se pagara más a sus amigos no me soportaban era un tipo muy desagradable el glamour la ambición la gloria el New York Cosmos fue lo mejor y lo peor del fútbol en Estados Unidos y eso solo en el primer tiempo una vez en la vida la extraordinaria historia del New York Cosmos en Canal Plus me gusta mucho esa reflexión con la que termina el tráiler diciendo que el New York Cosmos fue lo mejor y lo peor del fútbol estadounidense el documental lo dirigió Paul Crowder se estrenó en 2006 la narración corra a cargo del actor Matt Dillon el documental lo distribuye Miramax y es bien en Estados Unidos aquí en España en Canal Plus se emitió también en muchas partes del mundo y es interesante porque cuenta al final todo lo que hemos contado nosotros sobre este equipo gracias también a testimonios de mucho peso como los de Beckenbauer o Chinaglia que hay en el documental y al final también utilizando el recurso de imágenes reales de aquella época ya fuese en partidos en los vestuarios o en las discotecas también sí hay una escena bastante curiosa en la que Pele juega su primer partido y como el terreno de juego está en muy mal estado pintaron con spray la tierra y luego Pele se vio en el vestuario que tenía manchas verdes y pensaba que había cogido una enfermedad diciendo no vuelvo a jugar más con vosotros que me habéis hecho que me voy a morir aquí y era simplemente porque habían intentado a descentar un poco el terreno de juego para que pareciera verde y es una más de las escenas locas que aparecen en este documental que aún así no deja de ser veraz tú lo ves y dices bueno si realmente esto sucedió es increíble es prácticamente inconcebible que esto haya sucedido en Estados Unidos y con el fútbol sobre todo pero bueno ahí está y ese documental lo recoge bastante bien es una obra bastante recomendable salen además muchas caras conocidas como las de Beckenbauer o Chinagle que ya ha dicho pero la que falta es la de Pele y he leído una declaración de Fisher Stevens que es uno de los productores que no apareció Pele en la cinta porque pedía 150.000 dólares por ello siendo todo ese el presupuesto que tenían para realizar el documental y habiendo participado todos estos nombres de forma altruista sin cobrar nada y Pele pedía 150.000 dólares oye sí oye ya ha llegado un momento en el que Pele una vez reticado pues se ha dedicado a ganar dinero por todos lados y se decía también que estaba intentando crear su propio documental sobre aquellos años finalmente o no a mí no me consta que se haya producido ese documental financiado por Pele pero bueno nos hemos quedado sin las opiniones de un quizá una de las piezas importantes no sé si la más importante si desde luego para el desarrollo del equipo y su boom y su explosión pero yo creo que está bastante bien el documental Becken Power fue el mejor fichaje Kinaya fue quizá la figura clave para bien y para mal con lo cual me parece que es una pieza que está bastante completa y para entender muy bien lo que fue New York Cosmos ya lo digo es un documental imprescindible y está disponible para alquilar en Estados Unidos en Amazon en la tienda de iTunes y en Google Play Movies también está en su versión original de forma gratuita en YouTube y además este documental se distribuyó de forma conjunta en su día con el libro homónimo que escribió Gavin Newsman un periodista y con lo cual parece que es una historia que o sea el documental parte raíz del libro sí bueno realmente fue un pack los dos estaban bastante ligados se puede decir que uno era la NASA y el otro era New York Cosmos y el libro básicamente recoge y transcribe todas las entrevistas que podemos ver en el documental es mucho más extenso te da una mayor carga de profundidad pero el espíritu es el mismo lo que está claro es que el impacto cultural que tuvieron los Cosmos y su influencia en el fútbol estadounidense fue algo que yo al menos no he vuelto a ver o sea Messing que fue el portero del Cosmos en los 70 y que ahora comenta partidos de los Red Bulls dijo en 2006 en una entrevista a USA Today que el Cosmos era tan grande como los Yankees de béisbol y más incluso que los Giants del fútbol americano o sea el Cosmos estaba a la altura del mejor equipo del deporte por excelencia de América esa era la influencia que tenía el equipo bueno y te digo más a pesar de que Estados Unidos no es un mercado en el que el fútbol sea tan 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 importante yo sí considero que New York Cosmos es un equipo una marca sobre todo en ese periodo de tiempo en el que sí pudo competir en cuanto a fama y reconocimiento mundial contra Madrid Barcelona Manchester United Bayern de Múnich Juventus uno de los grandes nombres de la historia del fútbol a pesar de que está en un mercado secundario como Estados Unidos a ningún aficionado al fútbol que le digas New York Cosmos te va a decir no sé qué equipo es no sé dónde estuvo todo el mundo lo conoce y ese realmente es el gran mérito de aquel proyecto liderado por Steve Ross y compañía coincido totalmente lo que dices luego también está la biografía de Pelé que escribió Liu Fredman y aquí se hace un recorrido por cada etapa de su vida de O'Reilly como niño luego como jugador de Santos sus atenciones en los mundiles también y cómo no su carrera en el cosmos de Nueva York que por eso es por lo que hablamos de este libro sí dentro de toda la trayectoria de O'Reilly el hecho de que este libro esté firmado por un periodista estadounidense hace que haya dos capítulos ya hacia el final del libro en el que se trata de forma profunda esta etapa de Pelé en New York Cosmos que quizá en otro tipo de biografía sobre el jugador brasileño no podemos encontrar porque al fin y al cabo no deja de ser un pie de página o un epílogo a una gran carrera majestuosa con el Santos y con la selección brasileña quizá este sea el libro que mejor pueda explicar esos años de Pelé allí en Nueva York está disponible en la plataforma de ebooks de Google además de en la de Apple y Amazon y la figura de Pelé futbolista solo esa parte suya del deporte llevó al equipo a relacionarse con personalidades importantísimas y en la sinopsis de este libro lo dice muy claro en una parte dice y lo textualmente durante el apogeo de su carrera Pelé fue posiblemente la persona más famosa del mundo en un momento en el que no había internet o redes sociales para ayudar a crear una conciencia internacional de una estrella del pop como te has dicho muchas veces Agustín o Rey llegó a tener esa consideración y es como uff eso fue Pelé en la época del cosmos es que que quede muy claro Pelé era no solo el mejor jugador del mundo sino una estrella una estrella del pop prácticamente si irónicamente hay una historia de Pelé allí en Estados Unidos en el que está en Los Ángeles en uno de los desplazamientos que hicieron los cosmos para jugar contra los equipos en California en el que se ve paseando con su mujer Rossi por Hollywood Boulevard en el paseo de las estrellas y ve que la gente no se echa encima de él no está pidiéndole en todo momento autógrafos no está queriendo tocar a o rey y ahí en ese momento él se pone a gritar en medio de Hollywood soy libre soy libre seguía cobrando un gran mineral seguía siendo la gran estrella del fútbol pero allí en Estados Unidos en ese ecosistema era una estrella más y eso le dio unos años de tranquilidad que él realmente apreció muchísimo y para terminar vamos con un último documental se trata de Alendo Cosmos de producción española a cargo de los periodistas Pedro Pablo Alonso Rubén Pardiñas y Cuco Pino y hace un tiempo nos pusimos en contacto con Pedro Pablo para que nos contase un poco de qué iba este proyecto este documental le vamos a escuchar en un pequeño fragmento Alendo Cosmos es más que un documental futbolístico es la historia de Santiago Formoso la historia de un emigrante obviamente dentro de esa historia entra el contexto de lo que es Santiago Formoso y de lo que vivió y él vivió lo que fue el New York Cosmos que fue el precursor seguramente del fútbol moderno el club que empieza a hablar más de lo que se puede conseguir gracias al fútbol que lo que es en sí sobre el fútbol entonces es un concepto muy americano además también es muy americano todo lo que significó el New York Cosmos cuando lo utilizaron y cuando vieron que ya no funcionaba cuando se fueron Pelé, Chinaglia y todas las estrellas y rompieron los contratos de televisión y vieron que no funcionaba pues acabó el fútbol y incluso acaba la liga es algo de lo utilizamos funciona y cuando no funciona pues para ellos casi que se acaba el deporte hasta hace unos pocos años que en Estados Unidos vuelven con fuerza con el fútbol nos lo contaba muy bien ahí más que un documental del New York Cosmos es un documental sobre la carrera de Santiago Formoso en el New York Cosmos y viendo con perspectiva lo que es el documental es una pena que el producto final de ese proyecto no se pueda ver hoy en día después de que necesitase una campaña de crowdfunding de 7.000 euros para poder realizar lo que estuve viendo básicamente no se puede ver porque es propiedad de la televisión gallega y no lo han habilitado de ninguna forma para emitirlo o para que se pueda ver en plataformas de streaming por ejemplo sí es una rabia bastante grande porque es un documental que sí se ha visto en algunos festivales de documentales de fútbol o de cine sobre fútbol pero la televisión gallega la TVGA tiene los derechos lo puede emitir en el momento que quiera pero simplemente lo tiene ahí en un cajón no sé muy bien para qué porque al fin y al cabo sobre todo a día de hoy con las facilidades tecnológicas que tenemos lo puedes poner en streaming y hacer que todo el mundo pueda acceder a ese documental que seguro que tiene también joyas y testimonios que merecen la pena ser vistos y escuchados y ya lo contamos antes este equipo este club era mucho más que un equipo de fútbol en sí mismo tenía un conglomerado detrás poderosísimo como Warner Media detrás de ellos que a su vez tenía muchos intereses económicos y de mercado y nos lo contó también Pedro Pablo vamos a escucharle lo que diferencia de esos grupos de futbolistas a lo que fue el New York Cosmos es que el Cosmos era algo que iba más allá del fútbol el Cosmos el New York Cosmos fue un equipo que no se limitaba solamente a lo futbolístico sino lo que significaba fue la forma que tenían los americanos de entrar en el mundo del fútbol y la forma que utilizaron para abrir mercado esto de el Cosmos era de los dueños de la Warner Bros entonces ellos se utilizaron para vender el producto Warner Santi Formoso en el documental nos explica que cuando viajaban en el avión pues en el avión viajaban lo que hace ahora el Real Madrid que era abrir mercado pues es lo que hacían ellos en aquella época pues viajaban empresarios de Atari empresarios de McDonald's era todo lo que quería la Warner vender pues cuando hacían las giras por China por Sudamérica por todo el mundo ellos vendían más que lo que era un equipo de fútbol era una constelación de estrellas de ahí el Cosmos nunca mejor dicho de estrellas que algunos ya estaban de vuelta y otros no tanto pero sobre todo era algo que iba más allá de lo que es meramente deportivo el fútbol por establecer un paralelismo dentro de este mismo deporte lo más parecido como hemos visto hasta ahora creo yo es el Real Madrid de los Galácticos en esa primera etapa de Florentino Pérez juntando a Beckham Ronaldo Figo Zidane Sí, es posible además tuvo un descalabro no llevó a la desaparición del Real Madrid evidentemente pero sí tuvo un descalabro bastante notable cuando los jugadores empezaron a tomar el control y a sacarlo todo de madre en ese caso fue el grupo liderado sobre todo por Ronaldo y compañía y en el caso de New York Cosmos pues fue muchísimo más grave porque nos dejó sin un producto cultural de primera línea ahora mismo se puede decir que New York Cosmos abrió una tendencia en Estados Unidos y lamentablemente pues ahora ha quedado muy opacado y está muy muy lejos de lo que en los años 70 y 80 llegó a ser Al final es una historia increíble la del Cosmos que da para largas conversaciones como la historia de Santi que ya nos la contó él y ojalá algún día podamos ver ese documental y ver desde otro punto de vista la propia historia de Santi en el Cosmos y para terminar con esto vamos a escuchar el tráiler de este documental de Alendo Cosmos arranco la segunda parte y es un intercambio más o menos que entra pele cambia se pone la camiseta del Santos yo mi primer partido en Nueva York con el Cosmos y que me toca en frente y desde luego me llamaba la atención que pudiera estar jugando un gallego rodeado de tantas estrellas y que además estuviese a su nivel si primero pellizcábame no porque joder Santi went from playing against the best players in the world to playing with them so now he's on the field with them Carlos Alberto Franz Beckenbauer Pele Bogijevich he you know Dennis Stewart he you know he played with he played with the best que pinto yo aquí no a mí me daba la sensación de que era como los Globetrotters pero del fútbol fue un precursor del fútbol moderno del fútbol del Chelsea hoy en día del Real Madrid entonces cuando íbamos en un avión iba el equipo de fútbol y detrás 50 empresarios y yo te digo la verdad si me dicen Santi tienes que pagar por jugar yo pago porque con aquellos monstruos yo pagaba por jugar Alendo Cosmos más allá del Cosmos esa traducción al español y esa es la historia de Santiago Formoso la historia sobre todo de los New York Cosmos que hemos contado aquí lo mejor que hemos podido y creo que nos ha quedado un programa muy completo un programa así es y la semana que viene vamos a traer una historia también muy interesante un poquito más moderna en el tiempo no lo vamos a decir lo vamos a mantener en silencio para que sea una sorpresa así que la semana que viene no os perdáis también la cita con Se llama Sokers exacto porque al final el fútbol estadounidense guarda historias muy interesantes y que son dignas de contar esta quizás la del Cosmos sea la más mainstream la más conocida porque al final es la punta del iceberg como ya hemos dicho pero por ahí hay otras que sí que son igual de interesantes si no más a lo mejor pero bueno cerramos aquí el podcast esta semana Agustín te mando un abrazo un abrazo hasta la semana que viene bueno ha sido esta es una forma de disfrutar y sabrar el fútbol de otra época haciendo un repaso a toda la historia de los Cosmos el archiconocido equipo americano espero que lo hayáis disfrutado a todos que os haya gustado este nuevo tipo de contenido que tanto pedíais y que teníamos muchas ganas de hacer la verdad algo más histórico más atemporal y alejado de toda la actualidad de la MLS y de lo que ocurre pues en el día a día al final del fútbol de Estados Unidos no será el último programa que haremos con este formato ya lo hemos dicho la semana que viene ya veremos como os sorprendemos tenemos algo pensado ya para ofrecer y lo más probable es que como mínimo haya algún tramo de algún episodio más dedicado a este tipo si no un episodio completo La semana pasada realizamos una encuesta de Twitter preguntando cuál era vuestra opinión acerca del tema de Chicharito y las críticas que había recibido un 73% de vosotros dijo que era muy pronto para valorarle y que había que tener paciencia vamos a seguir dejando más encuestas en Twitter para seguir contando con vuestra opinión y les recuerdo que podéis empezar a mandarnos vuestras preguntas de cara al consultorio podéis enviar por un mensaje directo al perfil del programa en Instagram o bien por email en se llama soccer.gmail.com recuerdo importante solo en formato audio así que grabáis y nos lo enviáis para que participéis todos mejor lo dicho que vaya todo bien y nos vemos la semana que viene chau 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 Is it too fast for a broken heart? Maybe it's still worth stealing I guess that life's an open road I'll keep on driving, I'll keep on going Too late to walk away You crash into my life like a category five blizzard Too fast for a broken heart Maybe it's still worth stealing Too late to walk away You crash into my life like a category five blizzard Too fast for a broken heart Maybe it's still worth stealing